buenos días bienvenidos al canal aprendemos de todo vamos a continuar con la parte número 3 del resumen de didáctica de alicia camigliani que he realizado en este vídeo vamos a hablar del tema número 5 el saber didáctico construcción y articulación de saberes recuerden que en el canal tienen la parte número 2 y la parte número 1 además de la lista de reproducción sobre todos los capítulos del libro el saber didáctico sí bien de qué vamos a hablar la autora destaca la construcción del saber didáctico que tenga en cuenta la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje siendo capaz de articular diferentes saberes y es parte de la base de la didáctica poder articular sí entonces la construcción siempre desde este enfoque educativo de un saber didáctico que tenga en cuenta la complejidad de la enseñanza de la enseñanza porque dice complejidad desde un proceso crítico y siempre reflexivo de cómo enseñamos de si funciona lo que realizamos o debemos cambiarlo y el aprendizaje siendo capaz de articular de articular de articular diferentes de articular saberes bien otro tema la importancia de la formación docente y la reflexión crítica sobre la práctica como una herramienta sí importancia de la formación docente todo el tiempo todo el tiempo el docente debe investigar estudiar repasar recordar teorías que pueden servirle porque no podemos seguir implementando todos los años las mismas planificaciones o secuencias porque los niños y la historia y el contexto cambia sí y como dijimos recién la reflexión un segundo crítica crítica sobre la práctica educativa educativa como una herramienta del docente bien ahora vamos a continuar con el tema 6 que lo voy a escribir acá abajo porque este es cortito sí el tema 6 dice lo siguiente el saber didáctico en la evaluación educativa el saber didáctico en la evaluación educativa a qué nos vamos a referir dice la evaluación como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y como una retroalimentación para el docente y el estudiante es decir si el docente toma una evaluación primero que no se relaciona con lo que enseñó en base por ejemplo a una construcción de un problema a un modo de pensar a un tipo de cálculo mental matemático lógicamente no va a dar los resultados que debe dar sino que necesitamos que debería dar entonces analizar esa relación la evaluación de lo que se enseña con lo que se evalúa y al mismo tiempo utilizarlo como una herramienta para ir mejorando la calidad de la enseñanza la evaluación la evaluación la evaluación como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza de la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje y como una retroalimentación Esta es una palabra que ella utiliza muchísimo para el docente y para el alumno. Ella toma muchos conceptos de Rebeca Anichovich en cuanto a lo que es evaluación, que dice que es un proceso continuo, formativo, etc. Otro tema que habla en estos aspectos. La aplicación de un saber didáctico en el diseño y aplicación de instrumentos para evaluar. Ahí tenemos una relación desde que la evaluación debe ser justa, válida y confiable. Entonces dijimos, la aplicación del saber didáctico en el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación para que ésta sea válida, justa y confiable. Es decir, si tomamos una evaluación y damos los resultados de la misma, no va a tener resultados confiables, va a tener los resultados que deseamos que tenga. Por último, dentro de la evaluación, que no tengo lugar para escribirlo, lo voy a decir en forma oral, dice la evaluación educativa sea un proceso integral que tenga en cuenta no solo los resultados académicos, sino también las habilidades socioemocionales. Acuérdense que también tienen en todo el tema de lo que es la enseñanza de competencias. Cuando hablamos de las competencias, hablamos del saber ser, la actitud del alumno, el saber saber, todo lo que es conceptual, el saber hacer, la práctica o la aplicación de la teoría y el saber estar, que ahí influye todo lo que es socioemocional, desde el reconocimiento de las propias emociones, hasta el reconocimiento de las emociones del otro, el respeto por las emociones del otro, por las ideas, etcétera. Y ahí hablamos de la construcción de una sociedad más justa, más democrática, en base a todos los procesos que va a generar la didáctica en el docente, que es bastante importante este tema. Bien, continuamos, si no me equivoco, por el tema, dijimos 5, 6, 7, y el 7 dice el saber didáctico en el contexto de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, tema, dijimos 7, dice lo siguiente, el saber didáctico en el contexto de la sociedad del conocimiento. Bien, analiza la importancia del saber didáctico en el contexto de una sociedad actual, caracterizada por la creciente información, tecnología y comunicación. Es decir, el acceso a la información para los alumnos de hoy es ilimitada. Entonces, tenemos que adaptar nuestro saber didáctico a una nueva sociedad, a una nueva cantidad de información. A ver, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que debemos enseñarle al alumno estrategias, herramientas, métodos para el análisis de la información que recibe, qué es importante, qué fuente me está dando este conocimiento, corroborar. Por ejemplo, acá les voy a dar un ejemplo. Yo ahora realizo un resumen. Ustedes perfectamente pueden tomar nota sobre toda esta explicación, luego leer el libro completo y decir, bueno, esta profesora es coherente, no es coherente, lleva un hilo de contexto con lo que dice la autora o no, expresa las ideas de la autora o no. Esa forma crítica, reflexiva de poder analizar información es lo que debemos promover en nuestros alumnos. No solo información, vamos a decir, de conceptos, datos, sino noticias, etcétera. Analiza la importancia del saber didáctico en el contexto de la sociedad, actual, caracterizada por la creciente información, tecnología y comunicación. Bien, otro aspecto. La formación de ciudadanos críticos y reflexivos capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad actual y de construir un futuro más justo y equitativo. Volvemos a lo que ella siempre afirma, la formación integral la formación integral del sujeto de aprendizaje, ¿no? La formación de ciudadanos críticos y reflexivos, capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad actual. Por ejemplo, el conocimiento de los problemas de las redes sociales, ese es otro tema que muchas veces no se toca en los hogares y es peligroso para los niños en las redes sociales si no saben estarranchidos. Podemos distinguir algunos aspectos y de construir un futuro más justo y equitativo. Otro tema, destaca la formación docente en el uso de la tecnología educativa y su implementación en los procesos de enseñanza y aprendizaje Destaca la importancia del uso de las tecnologías educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje Bien, terminamos el tema número 7 y vamos a continuar con el saber didáctico en la formación de los docentes ¿Qué sería el tema 8? Si me permiten voy a borrar Yo creo que ya en este video vamos a terminar el resumen complejo que he realizado Pueden dejarme en los comentarios si tienen alguna duda o necesitan otro material Recuerden que pueden visitar el canal, aprendemos de todo Que posee muchísimo material de educación, psicología educacional, teorías del aprendizaje, didáctica, didáctica de la matemática Entre otros temas, ¿sí? Dijimos Tema 8 Dice lo siguiente, el saber didáctico en la formación docente ¿A qué se refiere? Habla sobre la formación sólida de los docentes en el campo de la didáctica para que puedan desarrollar una práctica pedagógica efectiva Y responder a las necesidades de los estudiantes Es decir, la formación docente, la importancia del estudio del docente No solamente antes de, o sea, para recibir el título, para ser un profesional, sino después Formación sólida de los docentes En el campo De la didáctica Para que puedan Desarrollar Una práctica Pedagógica Efectiva Y responder A las necesidades De los estudiantes Abordan los diferentes enfoques y modelos de formación docente Como la importancia de la capacitación continua Cuando hablamos de enfoques Hablamos de todo lo que fue socioconstructivista, constructivista, cognitivista, etcétera Enfoques Modelos De formación Y La capacitación continua Que no se refiere solamente a cursos ¿Sí? El docente puede estudiar solo si desea Desde un montón de material Libros, autores, etcétera ¿A qué se refiere con formación? ¿Docente o qué temas incluirían en esto? Integración de teoría y práctica Integración de teorías y prácticas Aplicar lo que estudié El desarrollo de habilidades y competencias Las competencias Las nombres recién La adaptación al cambio Enfoque crítico y reflexivo Y finalmente El enfoque crítico reflexivo Enfoque crítico y reflexivo Sobre toda la práctica pedagógica que realiza el docente Bien Vamos ahora al tema número 9 Que es el último El saber didáctico Y la innovación educativa ¿Sí? No quedarnos en el atrás Sino poder innovar Pero al mismo tiempo que esa práctica Sea coherente y significativa ¿Sí? Tema 9 Y este es cortito Dice lo siguiente En 3 entonces partes van a tener el resumen completo Dice el saber didáctico Y la innovación educativa ¿A qué nos referimos? Afirma que la innovación educativa es una forma de adaptarse A los cambios y desafíos de la sociedad actual Y de mejorar la calidad de la enseñanza Afirma que la innovación educativa es una forma De adaptarse A los cambios Y desafíos De la sociedad actual Y de mejorar Utilizar la calidad educativa Otro tema es que aborda las diferentes dimensiones de la innovación ¿Sí? Dimensiones De la innovación No solamente el utilizar una computadora Es una innovación ¿Sí? Bien Dice Innovación curricular Según las necesidades y demandas de la sociedad Según las necesidades y demandas de la sociedad Ya que los sistemas educativos preparan para la igualdad social Para las oportunidades laborales Para las oportunidades laborales Etcétera Innovación pedagógica Innovación tecnológica Bien Hemos finalizado todo el resumen de didáctica Si te gustó el video Regálame un me gusta Suscríbete No te olvides de compartir Para poder seguir creciendo Puedes realizar donaciones debajo del video Tienes diferentes formas para ayudarnos a crecer Y poder seguir preparando material Desde ya Muchas gracias